Así es, en estos momentos nos enlazamos con nuestro reportero Vial, Ricardo Vitella, a quien saludo. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo está el panorama? ¿En cuánto creen que está saliendo la carroza? Hola, Erika González, Adis, Lalo, Gustavo Adolfo. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Pues ya nos encontramos exactamente afuera de esta agencia funeraria, aquí en la zona sur de la ciudad, sobre Avenida San Jerónimo. Y bueno, pues déjame comentarte que ya está todo listo para que en cualquier momento la carroza que trasladará los restos mortales de esta diva mexicana de Silvia Pinal, junto con algunos familiares sobre el eje 10 sur, que tomará la ruta en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes. Gustavo, el dispositivo lo estás viendo en estas imágenes, elementos de la Policía de Tránsito y también personal del grupo de confederados quienes realizan este tipo de escoltas a personas o personalidades que pierden la vida y que hacen cortejos fúnebres, pues los acompañan. Todo está listo para que sean acompañados los restos de la diva mexicana, la diva del cine del oro, del cine mexicano, la época de oro. Pues todo listo ya. Tendremos un dispositivo importante y que acompañará a Silvia Pinal en esta carroza de esta agencia funeraria con destino hacia el centro de la ciudad, allí en Avenida Juárez y el eje central Azarocárdenas, donde se ubica el Palacio de Bellas Artes, Gustavo Adolfo. Exactamente, es la misma carroza en la que se fue José José, por ejemplo, es la misma carroza donde han ido varios grandes del espectáculo que han sido velados en esta agencia funeraria y que su destino fue, parte de su destino fue el Palacio de las Bellas Artes en un recorrido que será histórico porque nadie tan grande como Silvia en el teatro, en el teatro musical, en el cine y también en la televisión. Era esta cobertura, es una cobertura 360 en honor a una artista 360, nacida en Guayma, Sonora, pero era buena para todo, para todo lo que hacía. Buena para el amor, buena para tener hijos, buena para casarse, buena para hacer reír, buena para hacer llorar, buena para ser lusa de Buñuel, para producir, para ser la actriz consentida de Buñuel que hizo tres películas con ella, para posar con Diego Rivera y para transmitir emociones y levantar cariños. Esa era Silvia Pinal. Claro, y también saber por la magnitud de personalidad que es la señora Silvia Pinal, ¿cuántos elementos de seguridad se planean, acompañen esta carroza fúnebre de doña Silvia Pinal? Ricardo. Ricardo. Lalo, buenos días. Es un cortejo que será acompañado por una escolta de honor, porque así lo han determinado los elementos de seguridad. Es una escolta de honor a Silvia Pinal. Son aproximadamente unos 30 motociclistas, involucrados la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de tránsito de la capital mexicana, y este grupo de confederados, que es un grupo de policías, expolicías, es un grupo especial que se dedica también a hacer este tipo de trayectos, de escoltas, algunas personalidades, como ya te lo he comentado, y pues será en honor, será acompañándola, darle ese último adiós a nuestra Silvia Pinal, una artista importante, no a nivel nacional, a nivel internacional, porque dejó mucho, mucho en el corazón de los mexicanos y de muchos países, porque toda su trayectoria artística, toda su trayectoria como diva mexicana, pues no nada más se mostró en nuestro país, también se mostró en diferentes partes del mundo, con sus películas, en la época de oro, con sus telenovelas, con sus programas, como Mujer Casos de la Vida Real, que fue un exitazo. Bueno, pues todo está listo, en cualquier momento, estamos esperando nada más que se asome esta carroza antigua, como ya lo comentó Gustavo Adolfo, ha trasladado los restos mortales de diversas personalidades, como Juan Gabriel, como muchos otros, que los han acompañado a ese recinto importante, que es el Palacio de Bellas Artes. Nosotros, Lalo, Adis, Erika, Gustavo Adolfo, seguimos muy pendientes. Claro, Ricardo, te saluda Adis. Este cortejo que tú hablas, gracias, este cortejo del que habla Ricardo, que evidentemente va a ir en un tiempo, va a ir lento, porque espera que en efecto reciba el saludo y la despedida de mucha gente. Ella, que le encantaba salir, que le encantaba rodearse de personas, ahora va escoltada por más de 30 elementos de seguridad. Ella, que amaba el aplauso, hoy va a recibir el último adiós de muchísimas personas y seguramente así será. Adis, fíjate que aquí en el exterior han llegado algunas personas que están esperando la salida de la carroza. Son pocas, pero en el trayecto que vayamos yendo a una velocidad lenta, porque, pues como tú lo has comentado, a Silvia Pinal siempre le ha gustado, siempre le gustó estar rodeado de muchas personas y estar en contacto con la gente de manera directa. En el trayecto que será saliendo del Eje 10 Sur, ingresaremos a Avenida Universidad, posteriormente ingresaremos al Eje 8 y hasta el Eje Central a Sado Cárdenas, que sería la última vía principal, que nos conectará y nos llevará hacia el centro de la ciudad, donde ahí estará recibida en el Palacio de Bellas Artes. Durante el trayecto nosotros le vamos a estar dando cuenta y las imágenes y transmitiendo y narrándoles todo lo que vamos encontrando en nuestro paso, pero sí se prevé que muchas de las personas salgan a la calle a despedir a Silvia Pinal en este cortejo que va hacia el Palacio de Bellas Artes, Avis. Gracias. Le agradecemos, Ricardo, y estaremos muy al pendiente de qué es lo que ocurre en el trayecto. Y mientras tanto, y mientras esperamos, evidentemente, la salida de la funeraria.